¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Y esto dice... ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Ahora que más hermoso que el amanecer Llegamos de rosas, de regalos y cosas Como es el avión Mi niña Mi niña, ay mi niña Hoy mi niña ha empezado a decir mamá Sufía el juegue y muérdame en brazos de papá Le arreglaron su cuna Terminó grandes lunas Le bendijo su voz Mi niña, el día ha llegado desde el cielo azul Hoy mi niña del eterno para ser la luz Reigno a mi sendero para ver mejor El amor Mi niña, el día ha llegado a mi saldón Para ser de mi tristeza, la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y en flor Con perfume a paz Solo me huele solamente amor Hoy mi niña, el día ha llegado Mi niña, ay mi niña Mi niña, ahora es que empezó a crecer Más linda en tierra y boca, mucho más que ayer Se volvió corazón No hay más travesuras Que la dejan hacer Mi niña, el día ha llegado Desde el cielo azul Con la bendición del eterno De la santa luz Me iluminó mi sendero Para ver mejor Su amor Y el sueño que te ha llegado a mi soledad Para ser la tristeza, la felicidad Es un sueño que se vuelve con realidad Un perfume de almas, soledad, soledad Y el amor, hoy en la lluvia El aplauso bonito que se escuche para la princesa de esta noche Y para que me la saquen los caballeros a bailar eso que dice Ah sí, a ver cómo son los muchachos Y me acompaña con los reglas A ver cómo son los que se escuche para la princesa de esta noche Un perfume de almas, soledad, soledad Hoy cumples un año más Te venimos a cantar la canción En el Happy Birthday Que no los rayos del sol está en tu vida En la vida siempre te sonrió Por los años que vas a cumplir Y si a nadie en tus sueños de vida Si bailes, 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 bailes Y tú y vos te hagas las copas Brincaremos contigo hasta la noche Por los sueños que vas a cumplir Cuando estés replicando a las doce Celebremos señores con gusto Estenido en placer con dichoso De tus santos el fin de gustoso Y tranquilo tu fiel de corazón Y los días felices del mundo Sin que la viento le aturbe a tu mente Pondremos un cabel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Sin que la viento ha tocado De la infancia que al fin no pasó Celebremos este día tan dichoso Dos amigos de María Cecilia ¿Qué pasó con las palmas? 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 Mucho tú, pero yo te amparo, no sé de tuya, minuto serás. ¡Y échale, María, sí! ¡A ver una boñita que se escuche! ¡La boñita, la boñita, la boñita! ¡La boñita, la boñita, la boñita! ¡Eso! ¡Dime! ¡Que con su amor que no te lo prometí, que no descansaré hasta acá! ¡Que con su amor que no te lo prometí, que no descansaré hasta acá! ¡A ver una boñita que se escuche, que no descansaré hasta acá! ¡La boñita, la boñita, la boñita! ¡Un cantito! ¡Un cantito nada más! ¡Pues, repetirme! Bueno, bueno, seguimos de Canciones para ti, vamos con 15 Primaveras y esto es un buen hito en especial. Dice así. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niño, y en este día vivirás deprisa. Te sentirás con ese hombre, y en este día vivirás deprisa. Y que estrenarás tu momento, con eso, que te molaras al presente en ti, un beso. Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida con las palmas 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera puro vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera puro vivir Y dice sí Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido tus 15 años no puede ser El grano de toda la alegría que me has traído Y vivir en el ser hermoso que te has convertido Como si no, 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 no. Y tal vez tú no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Y te harás tirarte siempre en bendición Como si te arriba no me pasó como un regalo que no merecí Como si te arriba no me echas porque la pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y un aplauso bonito que le hacemos tu favor Y seguimos con eso Para ti con muchísimo amor de parte de tu mamita dice Yo te esperaba Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Y la luna llena de perecer contigo dentro Y la luna llena de perecer contigo dentro Y la luna llena de perecer contigo dentro ¡Suscríbete al canal! 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 hija mía del alma mil gracias por las reglas por los impulsos por el día a día para seguir adelante me has dado un impulso muy grande mi amor aquí para arriba cosas hermosas te amo mi amor cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente ya que no me ha conocido el orgullo de tenerte pero decirte hija mía que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero aparte de adorarte yo te admiro yo te respeto yo te respeto Y no pasa que pasen y pasen los años Entre tú y yo, la sangre es la misma Y en el amor, toma mi mano con fuerza No me sueltes, te ruego De nada, miremos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú Sangre mi cuerpo Y un aplauso, que se escucha bien bonito Sangre mi cuerpo, que en mi corazón existen como tú Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar Explíquelo, lo que te quiero ¡Eso! Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni ver y sonrino grosa Quizás con una rosa te lo puedes decir Sabes una cosa No sé desde cuando, todo hasta la gente Mi corazón empieza Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida, la vida que me pueda quedar Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Cuando te conocí Sabes una cosa Que yo te quiero Sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y seguimos con el soltero feliz Arriba la mano a los solteros Arriba la mano a los solteros Porque vamos a estar rifando Un maleaxe en cuestión de segundos Y bueno, si pueden apagar la luz Para apreciar un poco mejor el show Que el maleaxe Que atrás de mí está la luz Pero apagaron hasta eso No, ya veo prendido el sonido Ya Y fuerte fuerte las balinas Arriba Hey, 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 hey Y no hay de los solteros Las solteras Arriba Arriba Lamento que hayas Pensado Que iba a llegar Que lejos esta aventura Perdiste la cordura Ok, allá atrás ¿Cómo dice? Corte Yo solo vivo No compromiso Esa Contigo no es diferente No es excepción Con las balas No te caes No te caes Yo no quiero compromiso Yo soy un ave de paso Y no paso Me la paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar Los hermanos de mi Porque yo no doy Más con las balas Vamos arriba El que duerme con una Y despierta con otra Que lleva su cosa El que no lo regalan El que no le revisan el celular Escalade El que no le revisan el celular Medicaid Quonge